ah que las cosas cuestan, todo un huevo claro, se lleva siempre un huevo, el macho, nunca se habla de un ovario, de una teta, por ejemplo, siempre se habla del machismo, el machismo en general, porque por ejemplo, a ver, yo ya pensaba más cosas del machismo, pero cuando surgió ese dicho, esto me salió un huevo, bueno surgió del machismo, por eso, como pudo haber surgido, o sea, tiene tanta antigüedad, que todavía no había comenzado, no éramos conscientes de la deconstrucción, entonces se usaban esas expresiones normalmente, porque en el caso femenino, la mujer debería decirme, me salió un ovario, si, pero cuál sería el costo de un huevo, una trompa de falopio, porque el ovario, si no, tendríamos que decir, me costó un espermatozoide, pero viste que el hombre dice, me costó un huevo, el léxico, me costó un testículo, pero viste que, pero cuál sería el valor real, subió el huevo, cuánto costaba un huevo antes, cuánto cuesta hoy, el dólar sube, todo sube, el huevo sube, el precio, el valor, y ahora que están las criptomonedas, a cuánto estará un, porque todo es relativo en la economía, un testi, sí, un testi, pero aparte otra cosa, ¿por qué precio un huevo así, las yerras son gratis? nunca tuvo una yerra, pero de toro, tiene que ser más caro, no, pues tiene nada que ver si se lo comen, este huevo no es para comer, este huevo para comparar con el valor de las cosas, por eso, ahí está el machismo, el machismo se va a comparar el testículo de un hombre con el valor de las cosas. ¿Quién nos puede tasar, entonces, el testículo? Porque aparte pienso... ¿Hay diferencia? ¿Un huevo más grande del machismo? ¿O el izquierdo o el derecho? ¿Hay diferencia de precio? Dicen que sí, dicen que sí, porque, viste que si una persona queda estéril, porque pasan por motivos de enfermedad, que le sacan, les traen un testículo, queda con solo uno, y dicen que si queda con uno, el caballo queda con otro uno, ¿sabías? Claro, pero al caballo lo operan también, le sacan un testículo. Claro, no, le sacan los dos, pero el caballo esconde. Pero ese ya es veterinario, no es un doctor. No, pero no importa, ¿estás grabando ese o no? Sí, claro, toro uno. Pero ese no sería el toro cuando lo operan. No, no, eso es lo gracioso, porque si es caballo no puede ser toro, no sé que tenía que ser caballuno, no sé, o... Y el caballo queda enojadísimo, queda malo. Sí, sí, yo no soy caballo. No, porque al final estás llamando de cornudo, porque el caballo, encima lo llaman de cornudo y encima le cortan los testículos. Seguro, seguro. No, en serio, cuando lo intentan encapar, las yerras que le sacan los testículos al caballo, el caballo, del mismo susto, cuando es muy nuevo, el caballo esconde. ¿Qué esconde? Los testículos. Ah. Los esconde... Se lo tapa con la manito, así con la... Se lo tapa con la... Así, caballo, ¿no? O el caballo hace... Y el tipo no alcanza, y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Caramba. Están ahí, pero como está con la pata así, no con la rodura, no se ve. Sí, bueno, sí. Con un cigarrito para simular. Y el tipo busca otro cigarrito. Sí, está con la caballeta. Increíble, che. Yo de lejos lo vi, sí. Brillado, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. Y ahora que llegamos acá, no. Y el caballo hizo así para atrás, que venía, clink, 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 clink. Afilando, ya. Sí, sí. Y ahí hizo... No, además, viste... ¿Qué músculo tiene que mover para... ¿Cómo sabe él, che? Porque está... ¿Para chatra? Pero es por el miedo. Sí, que acá es... Con la nuez. Es como acá, como esto, viste, como si echas así, ¿no? Es que va así, sí. Y lo... Remanga. No, sí, no, no, en serio. Y entonces, el capador está para caparlo. A veces alcanza a encontrar solo uno. Lo saca de ese. Y el otro no lo encuentra. Para no lastimarlo más, deja. Bien. Se fue con uno. Se fue con uno, quedó... ¡Toruno! ¡Toruno! Claro, es cierto. ¿Cómo se dice? La gente de campo que está mirando... ¿Y ahí relincha más finito, no? Más raro, ¿no? A media. No sé si más fino, pero a media. O sea, lo relinchamos más medio. Y queda con una pestaña pintada así. Y la otra es pestaña normal. Ahí es casi unicornio. Ahí sería un iwebornio, porque tiene solo un... Claro. Pero mirá, Ocho. Bueno, claro. Y hay que pasar. Cuando esconde uno, que hablamos de eso... Lo cicatrizan, lo cauterizan ahí. No, con sal. No le ponen... Sal lo dejan normal. Después le ponen terremicina y el caballo. Aquel azul. Ese es el matavichera. Ah, ese es el matavichera. Le meten terremicina que es un antibiótico para que el caballo no aviche. Bien. Y lo sueltan y cada tanto lo van controlando. A veces se hincha un poco, pero se va. El tema es que a veces... Y renguea. Primero renguea, porque del lado que le cortan alba, el dolor... Claro. No es para jodido. Exacto. Si esto es todo sin anestesia, es una cosa increíble. Le cortan ahí de una y ya está. Imagínese... No. No, no. No, no. No, no. Bueno, de una ya le sacan. Y te decían que si será importante el valor de un testículo... Y ese se come también, el del caballo, la yerra ahí que viste que tiran en las cenizas, los asan ahí en las brasas y... Ahí me venció. No sé. Ahí no sé. Las preguntas tú ya son interesantes. Pero no te hacen decir... Sé que del toro sí. ¿Qué diferencias hay de bobo del toro al bobo del caballo? No tengo idea. Digo, si hay un catador de huevos, no sé. Capaz que hay una persona que se dedica a catar huevos. Es el que debe saber el precio. Bueno, pero no debe haber probado todavía. No, ese come nomás. Hacen las brasas y directo. Las brasas y directo, sí. Digo, bueno, pero yo no sé si se come el huevo de caballo. No sé. Es el que hace mortadela. Capaz que hace mortadela, sí. ¿Entre verdad? Bueno. Cuando muy mal... Si está muy salada la mortadela, ¿por qué tiene huevo de caballo? Como usted dijo que le ponen sal. Así es verdad, sí. No, no, pero le ponen sal a la herida donde le sacaron el huevo. El huevo que sacan ya queda sin sal. Es huevo sin sal. Es con sal que da la herida. Para que cicatrice. Por el tema de las moscas. Bueno. Y cuando queda todo uno, te decía que queda con un huevo solo. No sé cuál de los dos, porque no sé decir, la gente de campo debe saber, si es el izquierdo o el derecho, el caballo puede montar y dejar peñar el huevo igual. Ah, mirá vos. El caballo queda prácticamente casi como normal. O sea, le llevas y relincha. Ah, te doy a media. Son esos órganos que vienen doble por las dudas. Si le queda uno, usted sigue andando igual. Es como un pulmón, te saca un pulmón, vos tenés que... Sí, pero lo que te quiero decir es que depende del lado. Ah, hay uno que... Ah, el uno o el otro. Hay otro que no. Eso es lo que te quiero decir. ¿Y para qué vino? Para acompañar. Para acompañar. Claro, viste que dice... Como dice... Como... Viste como le dicen estos que andan de la iglesia, le dicen... Sí, 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 andan de a dos, sí. Andan este... Sí, sí. ¿En la serra? Sí. Algo así. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso que te voy a decir eso, no sé si el hombre pasa lo mismo. Si le cortan el izquierdo o el derecho, que no sé cuál de los dos es, el caballo sigue fértil igual. Claro. Ahora, si le cortan el otro, no. El otro. No queda fértil. Bien. Obviamente que si le sacan los dos, no. Pero el hombre creo que pasa lo mismo. Si le sacan uno... O sea, el caballo, cuando cincha la piolita, tiene que tratar de esconder bien el que sirve. Y deja medio regalado el otro, ¿para qué? Chabate, claro, porque si no afectaría en la reproducción. Deja lo que lleve. Nada, este... Ahí no afecta en la reproducción. Y asegura su trascendencia. Sí. Asegura su trascendencia. Lo que pasa es que... Todo esto viene... Estamos hablando porque... El machismo lleva a asociar a que todo se compara a un huevo, ¿no? A un huevo que sería un testículo. Sí. Un testigo más fino. Un testigo. Viste que te dicen, che, viste que esto cuesta un huevo. Me costó un huevo. Con base de acá, vos me lo rompiste. Claro. Pero, por ejemplo, no sé por qué el machismo, te decía el otro día, estamos hablando ahora de vuelta, respecto de que porque no se compara... Nunca se comparó con un... Che, esto me costó un seno, una mujer lo dice. Con un órgano femenino, que no valen nada los órganos femeninos. Y bueno, por eso te digo, porque es el machismo. Y cuando también formó parte de la reproducción, porque para producirse el ser humano precisa tanto el órgano masculino como el órgano femenino. O sea, si está el huevo, tiene que estar también en el... Y por qué es precisamente esa parte del organismo humano, porque, no sé, me costó una oreja. Bueno, yo también, hablando de... Y si vos decís que capaz que no, porque el huevo es importante para... El testi es importante para la reproducción. La oreja también. Ah, pero te la muerden. No, porque por ahí vos empezás, ¿eh? Vamos, salimos, ¿eh? Ah, ahí empezás. Claro, ahí empezás el chamusleo. El chamusho. El chamusho, sí, sí, sí. En el baile. Porque antes, antes era, tenías dos temas lentos. No te arrimás. Y ella pagó algo con su oreja y no tiene oreja, no te va a escuchar, no va a salir el negocio. No, no, o sea, no, pero te quiero decir que antes, en la época de nuestra época, después del baile, de música, discoteca, surgían los cuatro temas, que era pa, ahí, al oído. Seguro. O sea, de ahí ya líquilando todo para... Para salir o no, decían que sí, o no, y si no salía ese otro tema a bailar, ya no había onda. No. Y hablando de eso, yo pensaba, ¿por qué siempre también se asocia el corazón como el amor? Porque, viste que, viste que dice que uno se enamora y le corre un algo, un frío en el estómago. Sí, este, como es mariposas en el estómago. Mariposas en el estómago. ¿Qué comiste? Comiste, ¿cómo es? Estabas comiendo, esto, ¿qué hay ahora en esta época, esta fruta, donde está el gusano mismo? Este, mora, estaba comiendo mora, comiste gusano sin querer y... Viste que evoluciona y se convierte en mariposa. Ahí tenés mariposa en el estómago. Sí, está, está, no, vos hiciste el capullo, claro. ¿El qué, claro? Que come la hoja de mora. Come la hoja de mora, claro. Pero vos vas a comer un amor y capturan cosas y ahí te queda la mariposa en el estómago. Sí, depende de lo que dé, mora. También. Sí, claro. Que nace la digestión. Claro, pero ese, ¿cómo se llama ese? En la escuela siempre te llamaban uno, ¿te acordás? Ah, el licho ese de las mariposas. Sí, el gusano de las mariposas. Ah, ese. Que come mora. El gusano de seda, compadre. Sí, el gusano de seda, exactamente. Se te lo vea todo y pensaría en el mariposa. Cuando me decían, ¿será que es este que hace las medias? De seda. Pero no hacía capullo. Ahora, claro, lo asocian al corazón con las cuestiones del amor, pero uno siente el nerviosismo en el estómago. Pero yo pensaba que era, sí, sí, era. Y otra cosa, muchas veces empieza acá lo de enamorarse. Claro, uno se hace la cabeza con la mina o con la persona que se enamora. Hablando, enganchando el tema del amor y el corazón, las mariposas, porque por eso justamente yo pensé que el amor uno solo se enamoraba o había onda, se alzaba con otra. También. En primavera, por eso las mariposas, viste que las mariposas las bajaritas, las mariposas. Y coincide, aparece. ¿Cuándo florece todo? ¿Cuándo brota todo? ¿Cuándo brota el amor? Supuestamente también en la primavera. Entonces, por eso es lo asociado de las mariposas que ves, las mariposas sentidas en el estómago. Pero yo pensaba, llevando al tema este del amor de las mariposas y todas las manos, ¿no? ¿Qué es la vida de Cupido? Porque si empieza todo el amor en primavera, en septiembre, finales, septiembre, 21. Segunda quincena, septiembre, pasemos al específico a tener septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 9 meses. Depende de quién se lo pudo. En junio tendríamos que haber nacido, todo en junio. Porque empieza el tema de la reproducción en septiembre con el auge de la primavera. Ah, pero eso no es así. Eso debe de ser, no, no. Lo que pasa es que surgió el carnaval. También. El carnaval rompió todo. Febrero. Y claro. Rompió el esquema. Y sí, la fiesta carnetalenga, empezaba a hacer ganta ahí, toda media entanga. Y después también, ¿sabe quién? Los astrólogos. Porque si nos iban a hacer todo el mismo signo. Claro. Pronósticos solo para un signo aburrido. Sí. Y son 12. ¿Qué hacemos con los otros signos? A ver, todos los cánceres. Todo junio. No sé cuál es el que nació en junio. No sé. Porque saqué las cuentas de junio, fue que me dio uno. Sí, junio, junio. Está, bueno. No sé, viste. Todo igual es. Todo el mismo signo. Ayer me doy todo bigote igual, todo igual, porque tanto a la misma edad. Ah, los vecinos son todos iguales. Ah, no, pero ya, sí. Si uno tiene bigote, todos tienen bigote. Si vos sos cáncer, ¿no? Ah, me sacaste por el bigote. Hasta las mujeres tenían bigote. Lo que pasa es que todos los años vendría una camada. Ah, bueno. Es una otra, ¿no? Ah, de un año al otro. Ah, cambia. En el horóscopo chino cambia por año, ¿eh? Todo va a tener uno por un animal. Viste que es la rata, el no sé qué. Pero todo, en cada año, viene una camada. Está bien. En el muerto también viene eso. Y después tenía que ver qué animal, porque este animal hay que llevar más meses. El humano está a nueve, pero es que él lleva a once. Gente, digo, animales. Ah, los animales, tenés razón. Sí, sí. Nos sacaron todo en la barca de nubes. En la barca de nubes, nos sacaron uno cada uno. Quiero saltar en tu arca. Y claro, porque los perros son tres meses, creo que son, ¿no? Algo así. Claro, tengo que ver. La gallina 21 días, creo. ¿La gallina 21 días? Creo que sí. Esa es la que regula el precio del huevo también, ¿eh? Pero sí mismo, está carísimo. Viste que antes el huevo se lo ponía en cartón. Ahora es pale, está carísimo. Sí, pale. No, este, ¿cómo que se llama? Pará, maple. ¿Vio que los montañanos le dicen maple? Maple. Y el huevo casero en la barra, en Brasil, ovo caipira. Ah, a mí voy a explicar. Caipira, compadre. Puedo decir caipira, a mí me suena a caipiriña. No sé si el huevo pasa de caipiriña. Caipira, se ve que... Caipiriña sour. Todos los tragos que llevan clara de huevo son sour. Y caipira es algo como campo. Caipira del campo, sí. Sí, estuvo con caipira. Pero después, ¿no? De Canadá, de carnaval, te decía también. Ahí rompió todo el esquema. Y sí, porque empezó a exhibirse las fiestas que restolean, que se llaman, aparecen las gatas. Vaya Molaina ahí bailando, con mastanga, con mastanga. Y cada año que fue avanzando, fueron mostrando más carne, ¿no? Y sí, y los gatos salían con un pantalocito y sin remera, ya en estos últimos, hasta de bóxer salieron, ¿no? Bueno, y ahí fue que se rompió el esquema de la hombre en la producción, ¿no? Porque le dieron la asadura que, claro, la gente... No se alzan. Las hormonas quedan como locas. ¿Quedan? Sí, tomaban alcohol, se fuman algún cuete, porque... También. Y sí. Ay, 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 ay. Pa, pa, pa. Te dices, pues, un cuete te tiró. Ay, justo vino el humo acá. Fumó el cuete. Que no era pólvora. Sí. Cruzaba conejito con los cuete. Como pega, como pega ese. Y cómo... Y estaba así, y cuesta dos esquinas. Pa, pa, pa. Y este pegó ese, sí, porque ese dos se tira. Claro, el gato es que le tiraba por ahí, con lo que le pegara. Sí. Porque va uno de arriba al otro, así, porque el que más alto, va de lejos. Este pegó, cara. Este pegó. Y ahí, bueno, la gente se alzaba y, bueno, no termina la fiesta. Hay fiestas privadas. Hay fiestas de carnaval, fiestas largas, se van todo el mes, todo el mes. Va aquí tarde nomás. Sí, y después aquellos otros carnavales, tipo Bahía, que van los locos, aquellos que son, no sé, 20.000 personas, ¿sí? En aquello compacto, viste, que te vas llevando ahí. Pasa de todo. Bueno, y ahí que se desreguló, que salió más, porque sacás febrero, ¿no? En febrero. Febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, estuve, noviembre. Noviembre. Ahí apareció otra camada, después de carnaval. Noviembre. Rompió el esquema de los junios. Claro, porque también se reprodució, no puede ser más carnaval. Y carnaval acá siempre es en febrero. A lo mejor acá, Caracasero, ¿qué empieza en enero? En enero, arranca en enero. Acá los vecinos de Montecasero, ¿qué empieza en enero? O sea, que antes, en octubre. Dos fin de semana de enero y dos de febrero van a ser. Este año, 2023, por lo menos, va a ser así. Así que ellos, capaz que también rompen el esquema. Y ahí empezó todo el tema de los diferentes signos. Por lo menos varió un poco, ¿viste? No, y las diferentes fiestas que fueron haciendo, ¿no? Porque a lo largo de la humanidad, ¿cuántas fiestas se habrá hecho? Uy, sí. Cumpleaños. Y todas esas manos, ¿qué? Se juntaban y se cumpleaños. Y ahora roce. Y sí, trago roce, y bueno, tuya mía, y ya salió otro. Que ahí fueron formando todos los signos zodíacos, y no cerraban. Ah, fue ahí entonces. Ese es el origen. Claro, claro. Rompió el esquema, dice, mirá, empezó a nacer gente en diciembre. Ah, bueno, hay que ver otro signo, a ver. Mirá para allá, a ver, las estrellas. Mirá allá. Mirá allá, mirá allá. Sí, mirá allá. Ay, no, era un satélite. Hasta la manita. Pedí un deseo. Sí, sí, sí. Mirá para allá, no me da el espolón. ¿Por qué tenía que mirar el espolón? El espolón. Y no viste qué? Y no viste, dice, vamos a mirar Nefri en la película. Sí, ya tú sabes, sí, ya sabés. Y ahora te dicen, vamos a mirar la película de Nefri en casa, dice. Le mirá, ya no salimos como en ningún lado. Ahora la banda gente que anda como locos buscando huevos de estrellas, se ponen a cero. Yo no sé por qué se ponen como locos en esta época. ¿Sabía? Pan casero. La gente de esta época... Para hacer bizcochuelos. Andan buscando como locos huevos de avestruz en el campo, porque en esta época el pozo de estruz pone huevos. Y yo estaba, me llamaba la atención cuando vas para el salto, que se veía mucho más. Ahora vas para el salto y se ve re poco a avestruz. La gente se come todos los huevos. Porque claro, la gente... No, 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 claro, no dejan anidar. Cuando dan anidada, no sé por qué no llevan un huevo, no llevan, mirá, 15 o 20 huevos, y ponen en venta, agarrar con un lástigo, ponen en venta en las redes sociales, vendo huevos de 150 pesos. Eso es ilegal. Pero totalmente ilegal. Pero vas a agarrar una salta. No, no solo ilegal, tenés que tener un poco de conciencia también, ¿no? También voy a pedir cada milagro. La gente quiere vender huevos de avestruz y los 50 pesos. Pero qué hermosas... 150 pesos un huevo de avestruz. Sí, bien. Bueno, ahí ya tenemos la pauta más o menos de un huevo, ¿viste? Mmm. ¿Y el de gallina, che? ¿Qué hora está? ¿7 pesos, 8 pesos? Uy, anda así por aquí también y más también, ¿eh? Se te va a cantar en torno a los 10, ¿eh? Ponele que está 200 pesos el cartón y trae 30. Mmm. ¿Y acá? 150 pesos. No es cartón, es maple. El maple acá cuesta 145, creo. Pero en el sur uno baja de 220. Sí. Sí, el maple de cartón. Son 30 huevos. 220 dividido 30. ¿Sabe cuál es bueno para hacer merengue? El blanco. ¿Tiene más clara? ¿Tiene más clara la situación? Tiene más clara la cosa. La situación. Nada, 30. ¿Dijimos? No, es 20, ¿cómo va? 145, ¿viste? No, 220 que está... ¿220 dividido 30? Dividido 30. Hace la cuenta acá. 7 pesos con 3. Ah, ¿viste? Sí, está bien. Y suelto así, te debe salir un 8P fácil. Que te han desguatado también. ¿Eh? Te han desguatado. No, vos tenés que agarrarlo, suelto. ¿Te acuerdas cuando venía en el diario? El huevo. Increíble, ¿no? Ese era... Ese sí era que la tenía clara. Ese sí que la tenía clara. Falta ver con qué sección del diario lo envolvían. Era muy informado, ¿no? Había huevo que te sabía deporte porque lo envolvían con la última página que traía los resultados de fútbol del domingo. Eso, te manejaban todo. ¿Viste que...? Y había huevo que se venía con la parte de la página de Gallitos. No sabías todo el alquiler y todas las cosas. Todavía trabajo, ¿sí? Tenía todo el dato. Sí, sí. ¿Viste que Caberni se fue para...? Te decía el huevo con los rompientes. ¿Viste que Caberni se fue para...? Ah, no sé en qué cuadro está ahora, pero... Sí, no importa. Te informaba el huevo. España, creo que era, vos. Sí, ¿no? Está allí con la guilla, Luis. Lo que pasa es que el fútbol también es otro tema, ¿no? Que no se habla mucho, pero... Lo que pasa es que también, para mí, la culpa tienen los dirigentes de los jugadores también. Porque los dirigentes de los jugadores... ¿Para la violencia, decís vos? Sí, sí. Si los dirigentes bancan las barras bravas... Sí, eso es verdad. Los dirigentes dicen, bueno, ustedes tienen mil clientes de entrada y tanta plata... Para el chupe, para todo el... Los dirigentes son... Tienen que ver y parte con la violencia en el deporte, en el fútbol. O en el caso del fútbol, por lo menos, ¿no? ¿Cómo hacían las barras bravas? ¿Quién banca las barras bravas? Sí, claro. ¿Quién banca? La gente va a decir, las políticas. ¿Están traumadas con las políticas? No, no es la política. No, no es la política. El que banca son los dirigentes de los clubes. Que generan... Que quieren esa parcialidad, que esté presente ahí. Pero fíjate lo que me enteré de hacer, que yo no puedo creer... El último clásico, mi fútbol, fue jugar en la cancha de Nacional, en el Parque Central. Parque Central. ¿Fue o no? Sí. Parece que dejaron... Miren, no es que me enteré, ¿no? Dejaron entrar gente de Nacional antes, horas antes del partido. Para que engrasaran el tejido, compadre, pintaron los tejidos, engrasaran los tejidos. ¿Para qué? Cuando va a alargarse el tejido, para gritar... Se engrasaban todas las manos. Esto lo pegaron. La gente entró, engrasó todo el tejido y salieron. ¿Cómo así nada? Cuando arrancó el partido, se van a entrar... Ustedes van a decir, toca ya, toca ya. Y fueron allá, cuando se agarran el tejido. Se van a sacar todo el rojo en la mano. Este último te estoy diciendo, ¿viste? Y afuera había uno vendiendo de ese engordurante. Claro, ahí afuera uno con trapito y eso hay un poco de... Había uno vendiendo... Tipo que tienes de que dice... El jabón ese de mecánico. Ese, 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 el jabón de mecánico que te saca de las grasas. Te la va, tiqui, tiquis. Muy fuerte, ¿no? Pero decimos cómo se divierten con eso, porque no sé, debe ser divertido. Está, pero los tipos de entrenamiento, ¿por qué no los autorizó? Ah, sí. Los lanzaron, entraron autorizados como, pues vuelvo a lo mismo. Dirigentes de los clubes son los que... ¿Y qué grasa era, Chera? Tipo, ¿grasa de hacer torta frita o grasa de engrasar la cadena? Ahí no sé, no sé. Eso no pude derivar. Debe ser una grasa muy baratona, ¿no? Tocino. La tocineta, capaz, no sé. No tengo idea qué fue que pusieron. Yo temía que fuera caca, ¿no? También. También, claro. Yo temía que fuera, ¿no? Sí, sí, una producción ahí. Un poco. Una producción cacal ahí. Claro, porque eso es peor, claro. Se la mataba, está, bueno. Se va a meter acá esto. Que piensen que es grasa, pero no es grasa. Vamos al alambrado, pero hay grasa. No importa. Tengo desengrasante en casa, y era, cocó. Pero qué raro esta grasa, porque está llena de mosca. Es una grasa rara. Esta grasa la compraron vencida, huele mal. No, además, lo que me llama la atención es que es grasa, pero no lo ubica un carajo. No era grasa. Era cocó. Claro, repartieron todo ahí. Qué grasa, fulera, se llenó de mosca. Sí, claro. De che, es que partimos todas las versiones de gente, llena de mosca, ¿no? Pero no tenía nada que ver. Vos sabés que lo mismo viene, había una nube de mosca, el alambrado está adelante ahí. Sí, claro, va adelante el tejido. Y ahí llenado todo de cocó y de grasa, absolutamente, no sé. Eso fue la última más candidata que llenó. Porque si fuera con cocó, deberían haber pesado unos días antes para producirlo. Ajuntarlo. Porque debe ser grande el alambrado. Sí, entonces, claro, la parte que les tocan. Yo no sé cuántas partes, qué metraje tiene, no tengo cuántos metros, no tengo ni idea. Pero debe ser grande, sí, sí, igual todo lo hinchado en el primer ron. Los abajo de ellos, la cabecita de ellos, ¿no? La cabecita de ellos y gente que autorizó a entrar. Ya te vuelvo a contar bien. ¿Cómo entrar a un estadio antes, previo? ¿Ha autorizado, por ejemplo, la directiva o quién está en la frente de cargo? Y vos viste que también no tiene mucho que ver que sea cuadro grande o clásico, ¿no? Porque acá en Besa Unión los partidos, tampoco hay una concurrencia extraordinaria de llenar un estadio como hay en Montevideo, pero igual hay violencia también. Los negros se terminan peleando, que encima, y los rubios también, que encima más nos conocemos, quiero decir, ¿no? O sea, sabemos quiénes somos o nos ubicamos. Yo he visto... Allá capaz que vos no sabés ni quién es, viene uno, te pega, le pega, total, no sabés ni quién es. Es verdad. Pero, no sé. A mí lo que me llama la atención, me ha llamado la atención mucho y hace ya un par de años, es el fútbol, ahora se llama absoluta la categoría, era primera, ahora es absoluta, ¿no? ¿Se acuerdan? Antes era primera, ahora es absoluta. Absoluta. Claro, la primera es la categoría absoluta. Toman vodka, la absoluta. Es absoluta la categoría ahora. Esa categoría hace bien poco también, y bueno, disturbio, violencia en absoluto. Bueno, no debería haber. Pero, aparte de eso, siempre hubo, hubo también en el fútbol señor, hace un par de partidos atrás, ha habido una agresión con un juez también. Pero, lo que a mí me llamó la atención y me dio un asquito, un par de veces que vi, fue ir a ver el fútbol infantil. No todos los casos, pero lo que yo vi por lo menos, ¿no? Madre de Zacatá, pegale, pegale, paquete fuerte. Pero señora, señor también, señores, me parece que son padres frustrados, que nunca juegan al fútbol, y quieren que el hijo sea un Messi, un Rolandiño, o quieren, se imaginarán en un yate, en una isla, con el crack del hijo, viste, que lo va a dejar bien parado, así, en un yate, en una isla, no sé, en un Ferrari, en un Camaro, porque el hijo sale bruto a jugar al fútbol, y va a jugar como Messi. A base de grito. Pelado. Pero lo entiendo, la gente, eso tiene que cambiar, o sea, los malditos que pusieron de carteles, y arranca partidos, y te relajan todo igual, ¿pa' qué? Y te ponen, no a la violencia, no sé cuánto, va a caer, todo, 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 y, pero lo digo, ¡ay, hijo de puta! ¡Corre, vampudo! ¿Qué es la cartelería? No entiendo por qué es la cartelería. No entendieron, no, no, no. ¿No entendió? El problema de lectura debe haber también. Pero no entiendo. Van a tener que poner la cartelería y alguien que relate lo que está escrito allí. Antes de empezar a partidos. Mire, señor, acá dice esto, esto, esto. Bueno, eso lamentable. Usted está de acuerdo con esto. Eso lamentable. No, retírese. Eso lamentable, viste, porque, inclusive, hubo mucha gente que la suspendieron. Sí, al público que no puede entrar a la cancha. Sí, sí, porque se devocaba a la gente, se devocaba. Y eso es un, viste que cuando decimos que todo parte de la casa tiene que ver con eso, tiene que ver, porque los ejemplos son marchos, son buenos. El semáforo estaba en verde para mí, ¿no? Yo en auto. Ajá, voy en auto. El semáforo en verde podías cruzar. O sea, cuando viste a la esquina. Bueno, bajé en auto y podés cruzar vos, si sos peatón, podés cruzar los peatones también. Claro, pero en el mismo sentido que yo. Sí, exactamente, en el mismo sentido. Bueno, pero la transversal, se tira una señora con una niña de 5 o 6 años, 10 metros, papá, menos, de dónde iba esa. Mira el auto y la cobotió, la cinchó la oreja, casi le arrancó, saltó los ojos volando así, le pegó un tirón. La cinchó, tipo, curate, ni le habló, creo, la cinchó nomás. Se atravesó más adelante el auto hasta que alcanza esa fase del auto, viste, yo medio entrefrené un poquito porque él, no sé si le iba a tocar, pero ella estaba pasando totalmente en rojo. Si yo estoy en verde, ella está en rojo para el pedalón que atraviesa. Y voy y sacó la gracia y digo, señora, enséñale bien a su hijo, díganle que en rojo no se puede cruzar. Pedro no sé, no, no, es lo que me dijo, no, Pedro me dijo un poco, pero no importa lo que me dijo, digo, cómo tiene que ver de que todo parte de la casa, porque para eso te enseñé en la escuela, el verde se pasa, el amarillo, el rojo no, los padres influyen mucho en eso, viste. Igual, llama mucho la atención cuando los padres, la gente quiere cortar en la mitad de la cuadra, tiene que ver en la esquina, porque en la esquina, aunque no tenga cebra pintada, es cruce peatonal preferencial, el peatón tiene preferencia, obviamente, si no hay viciosemáforos, ¿no? Claro, igual a veces en las principales está pintada la senda peatonal, que se llama esa línea. Sí, las dos líneas, eso, claro. Ahí es la senda peatonal, aunque no haya cebra o semáforo, por ahí usted puede cruzar. Ahí puede cruzar, por eso, pero no, baricotas en la mitad de la cuadra se tiran. Entonces, yo le hago el llamado de que, como toda parte de la casa, que los padres digan, cuando vas a cruzar a la casa, venía a la esquina, cruza acá, acá es tu derecho, mira, si no, cruza acá a las cebras, espera que quede verde, pero no, lo cruzamos en rojo, lo pasamos en medio de la cuadra, ya le enseñamos mal. Y encima puteamos al que te dice algo, lo resulta. Entonces, cuando el niño, niño, niña, crece, va a cruzar en medio de la casa, va a cruzar en rojo y va a putear. Y va a putear. Y claro, porque son los ejemplos, tiene que ver todo arranca. Y ahora, compadre, hablando del tránsito, después que tuvimos hace ya bastante tiempo, pero la hermosa ruta que tenemos ahora en el tramo que va desde acá, desde el trébol o la rotonda de ingreso a Bella Unión, hacia el puente internacional, quedó una ruta hermosa, bien iluminada, bien señalizada y con una a ambos lados, ¿cómo es la franja esa que va al costado? De la ruta, donde te tirás para estacionar. ¿La banquina? La banquina, ¿no? Está bien marcada y hay una hermosa banquina. ¿Se puede circular por ahí? ¿Se circula por ahí cuando vas en una ruta nacional? ¿Te cruzan por la izquierda? ¿Te cruzan por la izquierda? No, no pueden, claro que no. Y van circulando. Y te pasan por derecha. Y van y, sí, por derecha te van, te cruzan. Te citan algo, ¿eh? O vas así y de repente ¡vum! te aparece una banquina. ¿Y si yo voy a doblar? Lo llevas puesto. Tienes que mirar acá el espejo. La gente tiene que acostumbrarse a mirar el espejo de ellos, que casi nadie mira, pero hay que mirar. No, si tiene espejo, ¿no? Sí, claro. Porque hay gente que usa espejos para atrás. Pero la avenida es lo mismo. En la avenida vos llegás a un semáforo, te parás en la izquierda porque vas a seguir. En el caso de que no hayas el semáforo, gira arriba a la izquierda, a la izquierda desde la flecha. Y te parás acá para seguir. Y cuando te muevas, te vas a operar con auto y una moto por la derecha. Y vos llegás así y no chocás. Sí, sí, sí. No, pero en la ruta yo estoy convencido de que hay gente que cree que eso es para ir por ahí. Que es para que las motos vayan por ahí. Sí, no, no. Yo estoy convencido porque no hay día que no vaya en dirección al puente internacional y hay gente circulando ahí como si fuera una calle más, ¿viste? Que lo hicieron ahí para... Sí, ¿cómo se llama? Que hay en todos los lugares, menos acá, lamentablemente. No voy a empezar la política de cosas porque... ¿La senda para los ciclistas? Sí, ¿cómo se llama? Tiene un nombre eso ahí. Sí, 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 sí. Una senda para ciclistas únicamente. Que tiene dos vías a veces. Bueno, en todos los lugares sí hay. En Salto, más adelante, en cualquier ciudad, vos ves que hay al costado. Hay, claro. Para que circule los vecinos lejos de peligro de la ruta. Exactamente. Que me dicen que estamos bien. Y acá, capaz que lo asociaron a esa, a esa vagina que quedó tan prolija que la toman como... ¿La toman como un camino más que es para usarlo, viste? No, eso es para salir el vehículo. Para salir el vehículo, o tuviste una rotura, un hinchazo, baliza, o vas a doblar, pero es un momento, no circulación continua. Van por ahí, vas por ahí, sí. Ahora, hablando de todo un poco, ya que total, no sé si me voy a la mano, pero como me está entiendo, hablando de que tocaste el tema de acá, de la zona y de la ruta, quedó lindo a todas las manos, yo no puedo creer, porque me está dando manija la tuya, ¿no? Yo creo que soy un tipo que ando todo el día en la calle, ando trabajando en auto todo el día, ¿no? Yo creo que yo pago el impuesto igual que hay que pagar en todo el país, por algo que se ha logrado bonificar, se ha logrado bonificar, quiere decir que se ha logrado cobrar una patente única en todo el país, o sea, los que paga un auto, no sé, poner un auto 2000, un Ford 2000, te doy un ejemplo, en Comenzoro, paga lo mismo auto, Ford 2000, en Punta del Este, en Maldonado, en Colonia, en San José, Florida, Flores, bueno, paga lo mismo. La patente, porque las patentes son por modelo de vehículo, quiero decir, tamaño y año del vehículo, ¿no? Se regula por eso. Lo que siempre le llamaron aforo, es el valor más con el vehículo, pero ¿qué pasa? A la hora que voy, ¿cómo, no sé si sería la palabra vender humo, o cómo, o cómo, yo me pensaba, la gente está distraída, la gente está distraída y no se da cuenta, no se está dando cuenta de cosas, y no se da cuenta de reclamar cosas, ¿no? Porque estaba pensando que este gobierno que está ahora, el gobierno que está ahora acá, el departamental de Artigas, estoy hablando, es el segundo periodo. Bueno, la gente no puede permitirse de que te digan que hace tres años que están, porque hace ocho, fue el periodo pasado, que fueron cinco, ¿no? Más casi, van tres casi ahora. Sí, casi tres. Casi tres. ¿Cuánto suma? Ocho. Entonces, yo me pongo a pensar, el periodo anterior que estuvo el Gordo López, nombre, no sé si se puede dar nombre, no sé si hay nombre igual en el interior de este alcalde, que también, bueno, sí, porque el alcalde no se daba, no se daba quién, se cruzó con el Llanos y con el López, bueno, y entonces estábamos rehenes y siempre esos quilombos, ¿no? Decirte que en cinco años se hizo la calle Rivera. Todos los años se hizo la calle Rivera, hace cinco años ese periodo, no sé más nada. Bueno, y quedó prolija, pero prolija, cuando se hizo una capa de falsa, le pasó que, guau, bien. Después, en el periodo siguiente que entró este señor Carran, este... Y William. Sí, bueno, claro, que ahí era cuando decía que estaba todo fenomenal porque era alcalde blanco, intendente blanco y gobierno nacional blanco. Claro. Una línea que no hay como errarle. Perder el chico. No puede, ¿no? No, no sé qué pasó, no sé qué pasó ahí. Era muy leña, muy, muy recta la línea. No sé qué pasó, pero no llegó material, no llegaron máquinas, llevamos a tres años más de este gobierno, no ha llegado maquinaria, porque es lo que te dicen, que no hay más que no va a trabajar. Pero, inclusive, la calle que hicieron en el periodo anterior, que decía, la picaron ahí frente al C1, la metieron ese plastón que le ponen ahí a esta gente de la actividad, que te mandan, los mandan a buscar material, que también es el plastón que echan los pozos. A mí, realmente, yo vivo hace muchos años acá, no hace muchos años que vivo acá, pero me da cierta vergüenza, me da cierta vergüenza, cuando hay gente que vende humo, porque esa es la palabra, que se llama ciudad turística, ciudad la más dulce. Pero escúcheme una cosa, cuando usted va a entrar a una ciudad que ustedes no conocen, si queremos hablar de un turista, ¿no? ¿Por dónde entras? A la ciudad. Por la principal. Pero es obvio que entras por la principal. Sí, sí, sí. Si entras por la principal, acá, ¿qué te encontrás? Con una calle horrible, una calle horrible, que este va a ser, el periodo pasado hicieron siete cuadras de hormigón, ¡guau! Un kilómetro, una movida por siete cuadras de hormigón, que para mí fue un zambudermo camuflado. ¿Qué querés que te diga? Quedó precioso. Pero quedó precioso. Pero no hay gente solo en esas siete cuadras que aportan y que pagan en el millón. Y son todas las calles de gente. Justo se empezó a hacer esas siete cuadras que se recorrió el carnaval. Es que lo reventa. Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Para mí es un zambudermo camuflado que salió ahí. No sé, capaz, es lo que veo yo. No sé qué ves vos. No, pero va a venir ahora el otro tramo de la avenida Artiga. No sé cuánto faltan, dentro de un año y medio empiezan. A mí lo que me calienta que ahora que tienen proyectos, proyectos, igual, es caminero, se llama, no es caminero, es el que se ha acostado, no es. ¿De los ciclistas o así? Sí, no, sí, peatones. Bueno, está. cuánto hace que tendrían que ponerle ganas nada más de allá de calle Montevideo, que se vio Soto ahora, ruta 3, que se vio Soto, del lado izquierdo, quien sale de Bésameón, ahí era, por hecho, hace años un sendero prolijito, todo hasta allá adelante, porque hay un buen espacio. Ay, sí. Pero, pero escuchamos una cosa, yo no sé si veis a un mirador, estamos, ¿cómo decir? Nos cagó un dinosaurio, no sé qué pasó, porque Gómez... Un dinosaurio capao. Sí, dinosaurio nos mató. Mirá, fíjate, Gómez Soro has ido a Gómez Soro? Sí, sí. Está prolijísimo. Precioso. Brum. Brum. Espectacular. Fui el otro día, me invitaron. No, no, Brum, yo no quiero, a ti Gastín le pusieron... Prolijito, lindo, plaza hermosa, pero yo vi, Martín, que pusieron bitúmenes en casas en Artigas que ni siquiera hay casa. Hay unas cuadras de bitúmen que hay una casa sola. Y vos así, y yo digo, cuando no calentarme, digo, morí en la capital, y capital es capital. Entonces, o siempre traen esos kilómetros, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, pero no se hace. Van ocho años, hay gente que defiende, más me caliente la gente que es ignorante, porque me parece que ven por ahí, defienden lo indefendible, porque yo no puedo creer que están contentos de ustedes circular en sus autos en ese muy mal estado de la calle. No puedo creer. Oye, te quemo una lámpara y te pagan interés. Estás como este, hacen una, ¿cómo se llama? Una amonestación, no, una, ¿cómo se llama? ¿Lo de tránsito? Sí, tenés una... Sí, ¿no es amonestación? No, otro nombre tiene. Bueno, que si no te presentas... ¿Una advertencia? No, otro nombre, otro nombre, porque se usa en otro nombre. Si no te presentas tal día con la lámpara, de ahí más te corre la multa. Ah. Pero, les voy a explicar una cosa. Las lámparas se queman por el muy mal estado de las calles, porque las lámparas son unos filamentos que están prendidos constantemente, calientan. Y como van a seguir, ustedes terminan cortando. ¿Entendés? Tenían que regalarle lámparas a la población, porque la población paga sus impuestos y les devolvemos estas calles horribles. Acá de esa unión no te he hablado, ¿no? Sí, claro. Y después escuchamos acá hablar de Ciudad Turística, que veo gente, que veo gente. El otro día, este... No, no sé, no sé, decía, vamos a agarrar las cañas. Cuando veo un par de gente ante la jaula, parecía una jaula, toda gente de acá, pasaban en medio de unos tablos de caña. Turismo, me decía, me decía. Y toda gente de acá, que los conocemos, así agarrado en el... Parecía en la película de King Kong. Todos agarrados, y sacudieron, tengo una zorra en un... En un cañaveral. Sí, en el medio de unos tablos. Y digo, pa, que estamos un poquito... ¿Sabe lo que tiene que ver? ¿Tiene que ver también cuando se arman las calles? Coordinación. Coordinación. Coordinar oce, antel, jute, que tienen caño, cable, cosas. Pueden cortar todas las calles. Pero yo te hablaba el otro día en la radio. Mirá lo que dijiste eso ahí. Yo salí de la radio acá. Quise ir para mi casa que vivo así. Las vueltas que hay que ir. Hasta la ruta tuve que ir para poder volar para allá. Pero cuando volé para allá, cometí el error de que por Wilson Ferreira no podés volver. no va a aparecer porque fechaba para allá. Wilson Ferreira es casi intransitable. Es pozo, 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 pozo. Es intransitable casi Wilson Ferreira. Tenés que ir. Tenés que ir hasta la calle Montevideo que era más o menos y ir por Montevideo. Ya paro a subir a mi casa. Cuando estaba tres cuadras a mi casa. Sí, sí, sí. Ahora, en serio, los que están en la empresa trabajando ahí. ¿Cómo hicieron por tutorial? ¿Cómo aprendieron a trabajar así en serio? porque me preocupa porque poner la tal, la primera capa es la imprimación. Esa imprimación primera se hagan todos, 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 todos los pilompos, todo pasa en la máquina, barra, 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 y pasa un poco de leque. Al otro día, creo que me voy a tirar un peruicín gris, ¿no? Sí, sí, sí. que nos queda perfecto que todos me con agujeros ahí. Y así ha quedado una calle, Pando, por ejemplo, así de Urfacio. Y la habilitan. Y después la habilitan. Y ahí ha quedado ahí una, eso es una preocupación, y yo terminó bien el trabajo. Fijate de la esquina así de Saúl Facio hasta Parillo, en la base del ladero, se estaba en ese día, ese rato, me abrieron y tiene ese trabajo. ¿Tiene eso nomás? ¿Tiene eso? Sí, sí, sí. No sé si era eso. Pero yo decía el otro día, en serio, me dio cosa, porque yo justo un día, escuché lo que voy a contar. Fui a la barra, un día hace, no hace un mes tenía que tomar, un mes capaz. Tenía que estar las cosas de noche y llego a la barra, la barra todo apagada, todo negro, 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 de una luz y una barra de autos. Y se podía entrar por la ruta vieja, no dejaba entrar por la derecha, sino por la barra. Qué raro, bueno, entré, llego, entro a la derecha y quise entrar para atrás, para hacer un mercado, todos salieron las calles, no se podían. Digo, ¿sabes lo que hacer? Voy hacia arriba que es un mercado capaz que tiene el generador justo. Voy llenando todo perdido las luces, solo ese, todo, todo, todo apagado. Entro, compro una cosita, me vengo, pregunté, resulta que estaba una empresa trabajando poniendo bitumen en la principal de la barra. Sí, quedó precioso. Me vine. Vi una tarde que estaban trabajando ahí. Sí, usted vio una tarde, pero yo le explicaba. Ese trabajo, que fue toda la principal, que no conté, vamos a mostrarlas ahora con las cuadras son. Y con lomada incluida, ¿no? Si no, lomada. Lomada y cebra. Sí, justo la misma, ¿no? Sí, arriba la lomada y la cebra. Bueno, este, así la cebra. Casi que no, usted viene de la vereda y sigue el mismo nivel. Sí. Porque está emparejado de cordón a cordón. ¿Qué nivel, no? Alto nivel. Bueno, entonces. Dijo la cebra y estaba así. Acá este lomo de burro, allá el lomo de cebra. Claro. Bueno, y entonces yo decía, pregunté, pero, ¿será que los brasileños están tan avanzados por el lado de nosotros? ¿Será que, que, que en Brasil toman en serio los trabajos o contratan empresas serias para hacer este tipo de trabajo? O miraron los tutoriales que sirven. O miraron los tutoriales correctos. No, no, en serio. Porque en la barra, Martín, en una semana y poquito, hicieron todos sus trabajos de punta a punta y se fueron y yo dije, está lo que me convenció. Además, otra cosa, los camiones circulan ahí. Todos los que vienen a descargar en todo el comercio andan ahí por la principal. Acá no se puede circular la principal. O sea, está, es una calle preparada para soportar peso de camiones de varias toneladas, ¿entendés? Mirá, decirte que para mí me convencí, la única, cómo explicar, de explicación que tengo, es que el día que yo fui a la barra fue cuando empezaban a trabajar. Entonces, hay una tecnología alienígena. Entonces, ese día cuando yo fui, había apagado en toda la barra porque estaban las naves escondidas. Porque no vea. Claro. Te cae la NASA, el FBI y todo. Estaban camufladas las naves, chupap, chupap, cargaban lo que quieran. Blé, 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 blé. Nano, nano. No hablas así, son brasileños. Sí, brasileños. Y ahí, sí me imaginaba. Va ahí botando, va ahí botando. Claro. Ficó, no ficou, alto nivel, alto nivel. De luz. Sí, sí. De luz, lo simula. Ficó, fico humano, fico humano. Bien humano quedado así. Y ahí decía, salgo, ahí, sigue, seguí, seguí. Dentro del velo. Sí, sí, sí. Y ahí viene, viene una luz, una luz, fico humano, fico humano. ¿Verdad? 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 ¿Verdad cómo hacía? ¿Verdad? Una gata quedaba así. Y se iba a luz, ¿Verdad? 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 Están que hablaban así, ¿Verdad? ¿Qué era que se llamaba? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, eso era. Bueno, escúchame. Y viene con el dedito y, ¡vuuu! Toda la calle. Sí, decía. Y uno, sí, uno dijo, casa, vamos a terminar. Telefona. Digo, sí, le sacaron así, le sacaron así, la bicicleta, la bicicleta, no quitamos. Una bike, no quitamos. Dice, vamos a terminar aquí, la bicicleta. La bicicleta es así, mira, es así, el dedo, el rojo. Vamos a terminar con esa rueda. Fue fracaso. Bueno, la única cosa que me... Ficó a Salustiano Marti, va muy fracaso. Ficó bonito, muy malo. Yo no puedo creer. La única explicación que tengo es que había una nave espacial, tiene que ser terrestre, tipo, porque... Apagaron todo para que vinieran a la guerra. Claro, en una semana dejaron la casa de prolegísimo, Martín, vas a ti, mire, estoy mintiendo, la vecina habrá ido a comprar a la barra, y acá hace meses que está, que tiran tierra, que soplan, que cortan la calle, que cortan... Que viene aquel otro que tira... Todos en el comercio. La gente en los comercios los odian. Y la gente que va a la barra también, y la gente que va a la barra también, que son en la barra. Y ponen el bleque y una cinta para así. Y se van. Y el bleque, usted ve las huellitas tres cuadras más de bleque. No, ahora, hablando de bleque, capas los vecinos de acá hacen melo. ¿No sabés qué hicieron? No. Claro, cuando metí la primera capa, esa es la más imprimación, que no tiene la primera capa, que solo dobleque, nomás chorreteado que hace chorreteo de bleque. ¿Qué pasó? Son capos los humanos. Son capos los humanos. Acá vino otra nave alienígena también, no, pero esta era para llevarlo a palo, ¿no? Tenía que cargarlo, aducirlos, y llevarlo... Aducirlo y abrirlo, para ver qué tiene adentro. Sí, es un maní. Y cagarlo a lazo, ¿no? Como antes. Y miran un poco más el video, y otro poco más. Y miran la luna, y le están dando a la luna, así. ¿Y qué tiene adentro de la luna? Y bueno, de otro planeta. Un satélite era... Nos daban ni para llevarlo al planeta. Nos fajaron el alumno y nos daban ni para llevarlo. Esto no es el alumno, no tiene gracia. Llegamos por este, allá nos corren a todos. La luna nos va. Mirá, vos podrás creer que impusivos de primera capa no se puede circular, cerraron las cintas morillas y todo. Pero, ¿qué pasó? Los vecinos, como le quedaba lejos, porque cerraron dos cuadras, fue de corrido, el vecino que estaba en esta punta quería ir allá para otro lado. Tiene que ir todo hasta allá, un poco de cosas allá para el almacén. Claro. ¿Qué hicieron inteligentemente los vecinos? Algún vecino vivo. Arena trajo, compadre. Hizo un caminito de arena al frente donde querían cruzar. Un caminito así, ¿verdad? Ey, un triqui-triqui es un camino así de arena para otro lado y pasaban todos los vecinos con arena de arena. Estaban cabines poniendo hasta allá. No, no, tiene que haber el video del vecino con un balde así. Hay una foto, fotos hay, yo vi la foto en internet. No sé si me la puedo encontrar ahora, pero no sé si se captura. Pero el capo del vecino, o el vecino, no sé, pusieron arena en la otra calle, no sé, para evitarle hasta allá, tiqui-tiqui-tiqui, contaban acá, y para nosotros, si se los pierdan, tiqui-tiqui-tiqui, con arena acá, contaban acá, no sé, no, 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 la vecina se me rescata, no sé. Una arenita, yo pensé, cuando empezaste con esto, digo, pusieron un tablón, digo yo. No, arena, pero cagaron todo el pastel, si no se puede poner arena. Se puede, ahí, van a poner la piedra, lo primero que se va a romper, es esa cosa. Se quedan, todo lo suelo ahí. Tiene una rajadura ahí, Todo viene ahí, todo rajado así. No, la arena no anduvo, si. Queda, ahí sí queda panza de burro, compa, no es lomo de burro, queda para abajo, si. Nada más si la arena, pero ¿quién le mandó a poner arena? Un canaletón, ahí no planta lechuga. Sí, por pasar ahí para el de vago, para dar la vuelta, es muy fuerte. Pero sí, estamos lejos, nos falta, yo no sé qué es lo que pasa. Hay veces que, tipo, me enseñó, pero digo, hablándolo bien, yo no estoy hablando con, siempre digo, reclaro lo mismo, no me importa el color político, porque siempre digo, si es blanco, rojo, azul, amarillo, tal. Sí hace, yo lo aplaudo, ¿entendés? Pero si no hace, yo no puedo decir que está todo bien, decir, qué bien, está todo bien, pero soy un sinvergüenza, o me están pagando bien, o soy un sinvergüenza, en mi caso no me están pagando, y tampoco soy un sinvergüenza, tengo que decir, ¿no? Porque es así, hay mucha gente que trabaja en los medios, que no habla. No, no habla, no habla. Pero ¿por qué no hablan? Están pagando. Tiene, y sí, tiene un precio, porque no podés decir que está todo bien, y yo te digo, y vos, ¿no son los niños? ¿Cómo hacen los niños? Me encanta, me encanta este, no solo acá en Besoñol, lo veo en varias partes del mundo, por mirar nomás, cuando celebran, se hizo una obra, y se publica, en las redes sociales, o en las páginas oficiales, los sitios oficiales que tiene, cada localidad en todo el mundo publica, y lo más lindo es que, no sé, vos contratás a un plomero, te instaló la canilla, y que invitas todo el barrio, y haces un acto, y lo aplauden al plomero, porque hizo el trabajo que vos le pediste, y por el cual le pagaste dignamente, a ese señor que hizo el trabajo, con el pago de todos nuestros impuestos, se tienen que arreglar las calles, se tiene que recoger la basura, ¿por qué tengo que ir a aplaudir, cada vez que hacen algo, si es lo que está pactado, dentro del contrato, que tenemos como ciudadanos, de este país, o de cualquier parte del mundo, cualquier ciudad, ¿por qué tengo que ir a aplaudir, que hicieron eso? Es su obligación, nada más que están cumpliendo con los que, entonces voy, compro un pan en la panadería, y lo aplaudo al panadero, vengan a aplaudir, lo hizo el pan, si el trabajo, yo le estoy comprando el pan, el político también lo mismo, pero se sacan unos carteles, hicimos esto, y si es lo que tiene que hacer, culpa, vaya, quédense que es Tito, si, que se le pasa, que se le pasa, y ya tenía otra cosa para hacer, entonces ya, de ahí ya te entretenes, pero te distraes, porque haces actos, y cosas, pero por lo menos, parte de lo que prometieron, pero, no, no pasa que eso es un tema extenso, no, si, no, ni te calientes, lo que sí es que, aplaudir el trabajo, que todos tenemos que hacer, por el cual fuimos contratados, ¿no? En nuestro caso, no nos van a elegir, porque no vamos a una elección, nosotros pasamos un presupuesto, y la gente elige, ¿no? O elige a nosotros, porque somos buenos en tal cosa, en lo que hacemos, eligen que pagarnos a nosotros. Claro que estaría bueno, estaría bueno, crear tutoriales de los candidatos, ¿viste? Un tutorial, entonces vos mirás tutoriales, si no lo sirves de votarlo, porque te cagan a mentira, entonces vos podés tener un tutorial. Este no hizo, este hizo. Claro, un tutorial y fulano de tal, no me vi, un tutorial. Una ficha ahí. Claro, el tutorial parece la cara del tipo, el candidato tal, pero el tipo está así como, está esperando así, entonces, dice, hizo otra cosa, y el tipo hizo, no, el tipo hizo, ahí está. Claro, prometió otra cosa, en tu periodo y no hizo, esta cosa hizo, no, no, tampoco hizo. Y acá está el documento que hizo, acá está la foto, acá la cosa. Claro. Porque te pueden escribir cualquier cosa. sí, sí, sí. Ahí sí deberían ser las elecciones. Sí, sí, pero la gente, a mí, lo que más me enferma, yo no, La falta de memoria. No debería decirlo, pero lo voy a decir, yo no puedo creer, es una cosa que voy a comentar, que me tiene mal hace mucho tiempo, porque lo veo desde la edad que tengo, hay muchas movidas políticas, cómo la gente cumpla, festeja, y son comprados con un pedazo de carne arriba de una parrilla, y un grupo de cumbia arriba de un escenario. sí, sí, sí. Infalible, eso nunca falla. Pero, es que no falla, eso es lo peor. No falla, eso no falla. La gente le trae un grupo de cumbia de agua arriba de un escenario, se llena, se llena, porque van a mirar de arriba, porque este candidato, nos trajo el, que yo nunca me voy a poder pagar la entrada para mirarlo, y son 80 pesos de entrada. Sí, O sea, tendría 80 o 100 pesos, y este, este es bueno. Ah, sí, me trajo el grupo de cumbia. Sí, sí, sí. Escuchame, más allá, te fichas, bombeas, so, cumbia encima de un, curco, amanecemos tu mundo, canche, más allá, bastante bonito, y no paguemos nada. El cara es bombe. Ah, el cara es, el garanchido, el garanchido, ese tiene que ser, es vos, Anel, tú, esto es mí, esto es mí, esto es mí, esto es mí. Toma el liste, toma el liste. Toma el liste. Toma el liste. No, 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 Y la gente, y la gente tiene otra cabeza, ¿no? Viste que los meten, yo soy candidato, por ejemplo, no voy a saberlo, pero soy candidato a alcalde. Bien. Entonces, ¿qué hace el candidato al alcalde? Es vieja, le da besos, toma mate la casa, porque era con pandemia igual, no pasa nada, o sea, y después se va, nunca más por cinco años. Y después, la otra, que me preocupa un poco también, es cómo la gente cree que esa persona es su amiga. Sí. Ejemplo, acá es un club político, candidato X, partido X, no importa. Venga, 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 a ver que vamos en un carro, venga, andá, venga, 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 y ahí llega él, y esta persona cree que el candidato es su amigo. Claro, se sentó a conversar conmigo, comió, y comió, y comió, y comió ahí al lado con su loco. ¿Sabes que sacó un cigarro y me invitó, con un amigo? Es mi amigo. Ah, claro, mi amigo. Como estaban todos, estaba yo, estaba yo, estaba yo, estaba yo, acá lo mismo, es mi amigo, está loco. Y fulano, como al próximo... Y si vos sabés que estuvimos hablando con unos vecinos, y él te queda escuchando, sí, sí. Y no, tenemos una cuneta allá, y se punta el agua. Vamos a regalar. ¿Cuál es tu calle? Fulano, anotá la carta. No, contáme a mí, contáme a mí, por su vecino. ¿Cómo anda, candidato? ¿Cómo le va? Oh, bien, ¿cómo anda? ¿Todo tranquilo? Mira cómo lo mira, no lo mira porque le da la pelota. Disculpe que, disculpe que estoy molestando aquí más. No, no, estoy para eso. Ah, usted sabe que nosotros vivimos allá, y somos cinco familias. Mira, me voy a poner así en la web donde miro yo. ¿Dónde vive? Allá, bien, bien, vio aquella casa allá, donde el gurita meando, allá, bueno, doblando así, y se junta el agua, porque viene todo el agua desde acá cuando juega. Vamos a regalar, vamos a regalar, vamos a regalar todo eso. Pues usted vio así que... Y ahí vengo yo, te cuento, vos sos otro que está comiendo ahí, el choricito ahí. Che, falé con cara recién. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? Ya habló, uno me dice. Toma, toma, toma. No, y el otro está... No, usted está comiendo y guardando otro por la bolsa. Y la gente, al próximo... Y se van bien contentos. si me da mi amigo, yo soy... Oye, ¿cómo andas? No, entró al barrio ya contando que ya hablaste con el hombre, que el hombre va a venir a arreglar, muchacho. Ya hablé con él. Y ya, todo eso, bueno, tengo que votarlo, si no me va a arreglar. Che, fulano habló, y trajo la lista, y qué, que va a arreglar. Ah, bueno, dame una lista, vamos a votar. A pelar. Ay, claro. Y después vení a hablar acá con él, a ver si te va a atender. Tenía que anotarte con la secretaria. Anotarte si querés que te atiendan, tenés que pedir hora, y no sé, día y hora tenés para ir. Y pasa no, y pasa no, y no te va a atender. Y sigue lloviendo, se inunda. Se inunda. Y corre el agua. Y por cinco días más se van a tu casa. ¿Sabes por qué el alcalde no va a hacer esa obra? ¿No lo escuchó? No, porque sale un huevo. Ah, también, sí, sí. No, no.